El Callao ha crecido muchísimo en los últimos años. Hace años atrás se ha concesionado el Muelle Sur a una empresa privada y ha traído desarrollo, ha traído progreso, ha traído trabajo directo e indirecto a los chalacos. Hace pocos días se ha concesionado el Muelle Norte y va también a traer lo mismo, desarrollo, progreso, trabajo, futuro. Pero algo más, en esa alianza estratégica con la empresa nacional de puertos va a traer competencia entre el norte y el sur. Y eso es bueno para los peruanos, eso es bueno para los chalacos, porque crece el nivel de competitividad y por orden también crece, ¿qué cosa? La eficiencia. Todo eso nos hace llevar a ese sueño que tenemos con nuestro amigo Lucho Llampietri Chalaco, de que el Callao sea ese puerto hub de América que todos queremos. Y estamos camino a lograrlo. Pero sin embargo, así como crece el puerto, también tiene que crecer la ciudad. Tiene que tener un desarrollo sostenido, en el cual a grandes desarrollos también tenemos grandes problemas. Es por ese motivo que el día de hoy nos encontramos aquí, sin temor a equivocarme, presidente, en la obra más importante de los últimos 50 años en el Callao. Que es la construcción de la carretera Gambeta, que une el puerto del Callao hasta el norte de Lima. Una carretera que no solamente trae trabajo, que es importante para los chalacos, sino trae desarrollo, eficiencia al puerto y también al aeropuerto. Esta carretera Gambeta es una carretera importantísima y modernísima, que transforma y mejora la viabilidad y la producción del puerto del Callao. Esta obra se empezó a concebir desde el año pasado, por el presidente de la República y por mi amigo, el expresidente regional Alex Curi. Y ahora me toca a mí llevar las riendas del tema, para que en menos de 24 meses, con el consorcio Gambeta, podamos ya presentar una carretera moderna para todos los chalacos y para todos los peruanos. Gambeta, marca el inicio del desarrollo y el empuje de la ciudad del Callao. Y no solamente es la avenida Gambeta, señor presidente. Dentro de pocos meses vamos a empezar a culminar el corredor o la vía expresa de la avenida Elmer Fossett, que es una avenida importantísima, porque esa avenida lleva directamente al puerto del aeropuerto, al ingreso del Perú. Esa avenida trae desarrollo y trabajo, y al final se amalgama con la avenida o la carretera Gambeta. Todas estas obras, señor presidente, son obras regionales que también requieren su apoyo y que marcan al nuevo Callao con el viejo Callao. Todo eso se hace porque el Callao no va a parar. Al Callao ya nadie lo puede detener. El Callao ya empezó el desarrollo, el progreso. Y eso no vamos a permitir que nadie ni nada nos pare. Por ese motivo, señor presidente, hemos querido que en el día de hoy, que es un día especial, porque es su onomástico, por ese motivo, en un día tan especial, quiero con el pueblo del Callao decirle, señor presidente, el mejor regalo que le pueden dar los chalacos, el inicio de esta gran obra que es la Gambeta, que fue el día de usted, y que el día de hoy empiece en el Callao. Muchísimas gracias. El aplauso fuerte para el señor presidente del gobierno regional del Callao, doctor Félix Moreno Caballero. Callao, doctor Félix Moreno. Callao, doctor Félix Moreno. Chau. 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 Chau.